Hola a todos, hoy vamos a hablar de los posesivos y de las diferentes categorías gramaticales a las que pueden pertenecer. Las categorías gramaticales o clases de palabras son grandes conjuntos de vocablos definidos por su forma, su significado y su función en la oración. Algunas de estas clases muestran propiedades de varias categorías, por lo que se denominan clases transversales. A este tipo de palabras pertenecen los posesivos, que en concreto se pueden adscribir a las categorías de los determinantes, los adjetivos, los pronombres e incluso a la de los sustantivos. Estos son los paradigmas de los posesivos átonos y tónicos. Para analizar morfológicamente un posesivo tenemos que indicar los siguientes aspectos. Categoría gramatical, persona, género, número y poseedores, si es uno o varios. Decir si es átono o tónico es opcional. Recordemos que no podemos colocar números ni abreviaturas en nuestro análisis. Los posesivos son determinantes siempre que aparecen delante de un sustantivo. Aquí el análisis morfológico de tú sería determinante posesivo, de segunda persona, un poseedor, masculino, singular. Los posesivos son adjetivos cuando incide sobre un sustantivo que se sobreentiende por el contexto. Así, nuestro es aquí un adjetivo posesivo de primera persona, varios poseedores, masculino, singular. También son adjetivos en los casos en los que aparecen o bien pospuestos al sustantivo o bien en función de atributo. En ambos casos, el análisis morfológico de suyo es adjetivo posesivo, de tercera persona, un poseedor, masculino, singular. Los posesivos son pronombres únicamente cuando aparecen tras el artículo neutro lo. El análisis morfológico de mío es pronombre posesivo, primera persona, un poseedor, masculino, singular. Sintáticamente funciona como núcleo de un grupo nominal. De todas formas, la nueva gramática de la lengua española admite el análisis tradicional como pronombre de aquellos posesivos que aluden a un sustantivo elidido que se sobreentiende. Son sustantivos cuando se emplean en plural con el significado de familiares, partidarios o adeptos. El análisis morfológico de vuestras sería sustantivo común, femenino plural. Sintáticamente funciona como núcleo de un grupo nominal. En la actualidad, es muy frecuente que aparezcan posesivos tras adverbios del lugar. Adverbio más de más pronombre personal es la opción correcta, cerca de ella. Las opciones cerca mío o cerca suya están muy extendidas pero no pertenecen a la norma culta. Debemos, pues, evitar tanto en nuestras producciones orales como escritas las expresiones formadas por un adverbio más un posesivo. En definitiva, los posesivos son una clase transversal que, dependiendo de su empleo en un texto, puede desempeñar los papeles de un determinante, de un adjetivo, de un pronombre e incluso de un sustantivo. ¡Hasta pronto! Música Gracias por ver el video